hola youtube soy pizza head y bienvenidos a otro vídeo más del canal en esta ocasión un vídeo rápido explicando lo que es el CTE para qué sirve cómo te va a beneficiar y algunas opiniones al respecto ahora que ya podemos hablar con las modificaciones de las nuevas políticas de privacidad que tiene este servicio primero que es si no han sabido mucho del CTE de Battlefield 4 es porque en teoría es más o menos cerrado que es community test environment esto solamente es para los usuarios premium en pc y para qué sirve pues es una como versión alterna de lo que sería Battlefield 4 tiene es decir las características base casi todos los mapas y casi todas las armas y demás se baja como otro juego aparte y tiene algunas modificaciones que modificaciones ahí es donde empieza lo bueno básicamente el ser un juego aparte significa que los desarrolladores no lo tratan como tal como un juego triple a que tiene que pasar bajo ciertos estándares de electronic arts bajo ciertos estándares de playstation de xbox y demás sino que más bien aquí pueden modificar lo que se les antoje con con horas de diferencia o de un día para otro probar características que quizá no sean muy bien aceptadas en el juego original y poderlas descartar antes de sacar un parche y esperar meses a que vuelva a salir otro básicamente todo esto sería como decir que es una beta y de hecho es de alguna manera una un servicio de beta el problema es y ustedes dirán ser premium pagar para ser premium tener battlefield 4 pagar premium y de todas maneras seis meses siete meses ocho meses después estar jugando una beta como que es algo irónico y torpe no de alguna manera si lo es porque esto debía haber ocurrido mucho antes me parece que fue la idea del nuevo manager de la comunidad global que sugirió una idea algo parecido lo agarraron de reddit o yo no sé el chiste es que apenas se les ocurrió la idea y apenas la pudieron poner en práctica porque obviamente la burocracia así como crea muchas facilidades también crea muchas barreras y en este caso el poner en marcha algo legal como esto también fue una fue un gran problema por un montón de trabas legales y demás se tardaron en hacer este producto obviamente de qué manera los afecta pues cómo los afecta que va a haber cambios con menos errores parches con menos errores y va a haber una mayor comunicación con la comunidad permite probar nuevas cosas y sobre todo permite probar algunos cambios algunos cambios como soluciones mayores el ejemplo número uno es que la solución mayor en la que están trabajando en estos momentos es el netcode llamado así han hecho bastantes cambios que si son significativos definitivamente se nota la diferencia entre el cte y el juego juego de base se nota mucho más con mucha más respuesta y es por eso que han alterado algunas cosas del tick rate que si ustedes han leído de battlefield 4 significa que tanta información o con qué tanta frecuencia se manda información y se recibe del servidor al cliente del cliente al servidor lo han cambiado lo han triplicado por lo que la respuesta entre los servidores es mejor también han cambiado ciertas cosas como ser menos tolerante con los que tienen mayor ping y demás y en lo particular siento que van en un buen camino todo esto significa que cuando terminen de trabajar con el netcode lo más seguro es que solamente manden su parche completo hacia lo que sería xbox origin y este y playstation y lo aprobarán y sin ningún otro problema sin ninguna otra experimentación tendrán una solución muy buena a lo que sería el netcode también prueban algunas soluciones a los errores comunes que sean muy reportados por ejemplo los errores de del daño de los casas a cierta altitud que no hacían daño eso está corregido en la cte también nuevas implementaciones que pueden aprueba diferentes funciones por ejemplo la tercera la vista las diferentes vistas de tercera persona de los vehículos que también están probando cosas así que podrían parecer simples pero que pueden cambiar rápidamente de un lado al otro corregirlas descorregirlas hacer lo que quieran sin afectar un juego de base con millones de seguidores ahora en cuanto a la opinión es bueno o malo opiniones en general más que nada es bueno para el juego debió haber sido antes esa es la parte mala porque definitivamente estar probando esto ya cuando le quedan al juego meses un año de vida es algo torpe realmente torpe pero bueno cualquier solución que le dé que le den a balfil 4 que es un excelente juego que sin los errores sería perfecto incluso de los mejores del año es totalmente bien recibida en serio y bueno hasta aquí este rápido vídeo informativo díganme si están dentro de la cte qué tal les ha parecido qué cambios quisieran ver dentro de los siguientes parches de battlefield en general cualquier duda que tengan y demás hagamos una discusión allá abajo si el video les fue informativo les gustó o demás como siempre consiguen darle una calificación al mismo suscriban si son nuevos al canal para que no se pierdan nada de lo nuevo cuando salga y pues las redes sociales que están en la descripción y nos vemos en la próxima chao